Bueno, aquí estamos en lo que es el bañario municipal, para que usted lo pueda ver y realmente qué lindo está nuestro río, qué lindo está el día, es una mañana maravillosa, es una mañana para pasarlo, acá se está trabajando, limpiando lógicamente, se está colocando más arena, nos decían impresionante cómo se trabajó este fin de semana largo, se trabajó a full, la confitería de arriba ya también está trabajando, ahora no está abierta, está cerrada, pero trabajó el fin de semana realmente a full, con la cantidad de gente que vino a Huelehuaychú, pero lo bueno es que se sigue, la gente sigue viniendo a tomar mate, a tomar sol, se aprovecha el bañario mucho, y realmente es, bueno, mire cómo está, qué le puedo decir, a ver, nos vamos a sacar los zapatos, vamos a ir al agua, a ver, ya le cuento cómo está el agua, está, está bárbara el agua, este me va a mojar, no, no, aprovechando el día, tomando sol, Sí, así es, ¿sos de Huelehuaychú? Sí, estoy viviendo acá, como trabajo la tarde, aprovecho y me vengo un rato a la mañana. ¿Estás viviendo? ¿Quiere decir que no sos de Huelehuaychú? No era de Huelehuaychú, no era, ya era de Villa Elisa. ¿Ya nos adoptaste? Sí, hace un año y medio que estoy, y por suerte quedo cerca del río, así que como trabajo la tarde, tomo solo en la mañana, salimos a trotar, sí. ¿Es tu sos? Sí, es mía, y que es la primera vez que se mete al río, así que está emocionada. Por lo visto le gustó mucho. ¿Le encantó? Sí, no para igual. A mí me pareció. Bueno, sí, ahora que me están acostumbrando los pies. Sí, sí, está divino. Además, a la mañana, medio exclusiva la playa, así que... Sí, ¿el fin de semana viniste? ¿Tuviste oportunidad de venir o no? Pasé ayer a la mañana y había gente tomando sol, sí, salimos a trotar con la perra y había un montón de gente por todos lados. A la tarde no pasé igual. Bueno, vamos a presentarla, ¿cómo se llama? China Zorrilla se llama. ¿Por la actriz uruguaya? Por la actriz uruguaya y como parecía un zorro. ¿Tienes ganas de decir actriz? Sí, sí. ¿No me parece que sí, eh? Sí, ya. Porque se está robando toda la cámara. Toda la cámara. No sabe qué hacer. Todo el protagonismo se hace milanesa ahora, así que vamos a ver la llegada a casa. ¿Cómo es tu nombre? Gisela, un gusto. Muchísimas gracias. Igualmente. Chau, chau. Ángela. Ángela, ¿tos de Huelhuechú? Sí. Tomando mate y aprovechando el sol de la mañana. Así es, sí. ¿Venís todos los días? No, es la primera vez que venimos de este año. Con cuidado. Por supuesto. Para tomar sol. Sí, de acuerdo. ¿Su nombre? Silvia. Silvia, ¿la primera vez que viene? No, no, no. Este año es la tercera vez. Y hoy ella viene de compañía hoy porque está estudiando, empezó sus vacaciones, así que aprovecho. Tomar sol también. ¿Qué estás estudiando? La educación física. ¿Ah, en Hualhuay? Sí. Ah, qué bueno. Entonces está bueno. Pero sos de Hualhuay. Sobrina mía. Pero sos de Hualhuay. Sí, 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 sos de Hualhuay. Sos de Hualhuay. ¿Y el fin de semana largo tuvo oportunidad de venir? Ya vine, estaba lleno, estaba hermoso, muy lindo. Así que bueno, pero siempre que puedo vengo la mañana. Bárbaro. Pero hasta las 11 nomás porque hay que cuidarse un poco. Hay que cuidarse exactamente. Muchas gracias a las dos. Un buen abrazo. Y que sigan disfrutando el sol y el mate. ¿Quieren un mate? Queremos un mate. Sí, 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 sí.